¿Qué es Bordox? De Bordox para platicarnos de Reto Docs TJ, que es la primera vez que se hace en Tijuana, que ya se ha hecho en el Distrito Federal, me comentabas muy en específico, ahí ya se ha hecho y bueno, vamos a replicarlo, es una actividad muy interesante, algo así como cuando nos dan algunas horas para hacer algún cortometraje, pero bueno, ahora aplicado en un documental. Buenos días, antes que nada. Buenos días, pues gracias por el espacio y la invitación. Esto se trata de generar un espacio de apertura para productores en el estado, en este caso concretamente en Tijuana, y es una actividad que vamos a realizar en el marco del festival. Estamos en colaboración también con el COLEF, con UABC, haciendo lo posible y de lo que se trata básicamente es de tener una producción documental en el estado importante y de hacer un cortometraje en 10 minutos. El marco de esto es un modelo que, como te contaba, replicamos de DocsDF y se trata de que 5 equipos de jóvenes realizadores estén en un espacio trabajando la producción documental y en 100 horas terminan con un proyecto. Tienen 100 horas para hacer un documental o al menos un documental en corto, o sea, que serían 10 minutos. Y ahora, es importante porque esto todavía falta para que sea esa actividad, pero es importante porque este viernes cierra, digamos, la primer fase para poder participar. Entonces, para todo mundo que nos está viendo y que tiene interés en entrarle a las 100 horas, porque de repente hacer estas actividades así con poquito tiempo es muy, muy interesante y nos permite, inclusive y les permite crecer a quien está produciendo, porque trabajar bajo presión es como a veces más rico, más bueno. Sí, además la experiencia que se vive es pues súper interesante, intensa, pero también lo suave es que hay un premio, y el premio es que el director ganador del cortometraje que resulte premiado se va a ir a especializarse al DF con todos los gastos pagados. Entonces, es una oportunidad bien interesante que nosotros la enmarcamos en esta área que tiene que ver con impulsar la realización en el Estado. El año pasado, entre paréntesis, logramos una beca para especialización en Cali, Colombia, en la Universidad de Valle, y se fue a una chica de Mexicali, y este año estamos haciendo el reto posible en la ciudad de Tijuana y esperamos que un tijuanense o una tijuanense se puedan ir a especializar al foro documental de la Ciudad de México en el marco de DOCSDEF en octubre. Así pues, este viernes cerramos inscripciones, entonces la invitación es esa, a que nos envíen una propuesta creativa, estamos interesados en diferentes miradas, formas de acercarnos a la ciudad, la temática es totalmente libre, lo único que tienen que presentar es unos lineamientos que están en la página web, en bordox.com, y antes del viernes hacérnosla llegar para seleccionar cinco equipos, cada equipo debe ser de cinco integrantes. Eso es importante, este viernes cierra, digamos, esta primera fase en la cual tienen que enviar su propuesta. Puedo hacer un documental de lo que quiera, Adriana, y esa es, digamos, la parte importante hasta este viernes, no seleccionar un tema. Correcto, van a seleccionar un tema, una idea, un personaje, una situación, pueden generar intersecciones, en este momento está transitando el documental entre la música, el multimedia, las artes visuales, así que se vale de todo, lo interesante es que es un género también que se expande, que es elástico, que puede generar una interacción tremenda, ¿no? Cuando sea documental, documental nada más, no vamos a entrar en como docuficción y ese tipo de cosas, o sea, es algo real, algo que suceda, alguna situación o alguna historia que contar, algo de nuestra ciudad, o no importa, o sea, igual... Debe ser en Tijuana, suceder en Tijuana, porque hay que grabar en esas cien horas, ¿verdad? Lo que te voy a decir, tenemos cien horas, entonces, que sea práctico, ¿no? Sí, claro, en términos de producción y por lo general, pues, son realizadores que tienen alguna experiencia, tienen su propio equipo, pero pueden mezclar situaciones con algún presentador, actor, también se vale hoy todo este tipo de estrategias en el documental, así que, bueno, estamos abiertos a propuestas, lo interesante es que lleguen al viernes, nos envíen sus proyectos y de ahí se van a seleccionar cinco equipos que van a vivir esta experiencia y además vamos a editar un DVD, una película con cinco de estos cortos y vamos a presentarlo a una cineteca en el marco del festival. Y este DVD o este compilado se va a mover en diferentes espacios, en DF, en España, tenemos otros espacios ya con asegurado la exhibición, así que, bueno, qué mejor oportunidad para que se acerquen y participen en el reto. Además, es interesante, insisto, el tener la oportunidad de hacerlo con la presión de los cinco días o vamos, de las cien horas, no es lo mismo a lo mejor a darte el tiempo a hacerlo, pero sí, digo, al final del día terminas presentando un documental, pero, insisto, la experiencia de hacerlo bajo esa presión es muy enriquecedora, se la van a pasar muy bien con su equipo. Nuevamente este viernes, el último día, y todos los detalles o el resto de la convocatoria está en la página de Internet, ¿qué es? Que es Bordox.com, en Facebook igual y en Twitter, arroba Bordox, y también un dato súper interesante es que es gratis. Muy bien. Entonces, es una oportunidad que tienen que aprovechar. Muy bien, Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a hacer pausa, ya lo sabe, más información en la página de Internet para que pueda participar en este reto. Vamos a hacer un documental, además, que crezca más este género, ¿no? Correcto, gracias. Pausa y continuamos.